Hola, ¿cómo te sentís? Espero que con muchas ganas de tejer Crochet Lift. Hoy te voy a mostrar un truco más que te va a servir para todos tus proyectos tejeriles. Mira esta alfombra tejida con la técnica de Free Front Crochet. En la imagen te estoy señalando un defecto que le quedó al tejerle vueltas solo en los lados más cortos y siendo el hilado empleado diferente. Se fue agrandando a medida que tejía estas vueltas. Mira como queda esta depresión, muy desprolija. Por esto voy a rellenar todo este desnivel que se produjo. Y lo voy a hacer utilizando otro hilado diferente, porque ya no tengo ninguno de los que usé en esta alfombra. El truco es integrarlo estratégicamente para que no se vea como un agregado, sino que sea parte del mismo trabajo. Primero voy a comenzar a tejer en los bordes que tenían el desnivel que te mostré. Comienzo a realizar por toda la primera vuelta que le estoy agregando puntos bajos, así como lo estás viendo en el video. Y también lo que tenés que tener muy en cuenta cuando retomas un tejido ya terminado es tejer la tensión lo más parecida posible para que tu proyecto final sea muy prolijo. Si el video te está pareciendo interesante, dale like. Te invito a que veas mi canal Inspiración Free From Crochet para descubrir otros proyectos que tengo en él. Y si querés seguir al pendiente de los nuevos videos que voy a ir subiendo de este mundo fascinante que es el arte del crochet, suscríbete y comienza junto a mí a disfrutar de este arte maravilloso que tenés en tus propias manos. Si le estás prestando atención al video, estás viendo como paso de estar tejiendo los medios puntos en el borde a tejer un relieve en la vuelta de abajo. ¿Viste? Si dejas un cordoncito es mucho más fácil hacer el relieve en el tejido. Este relieve que le estoy haciendo cumple varias funciones. Te cuento que tejiendo relieves con el nuevo hilado estoy logrando integrarlo al resto del proyecto. Y este recurso hace que todo sea homogéneo. Otra ventaja que nos da el relieve es que la alfombra queda más abrigada, más mullidita y le agrega al trabajo una riqueza visual impresionante. Quiero que vos te inspires y te animes a hacer tus propios diseños. Por eso hago estos videos en donde enseño trucos, maneras de tejer y no el paso a paso de una sola prenda determinada. Fíjate, en cada vuelta que tejo la depresión va disminuyendo. Sí, hay que tener un poquito de paciencia, pero me parece genial poder arreglar este defecto. ¿Viste? Aún falta un par de vueltas más para solucionar del todo esta falla. Si tenés preguntas sobre este video o cualquiera de los otros que hay en el canal, escribirlas en los comentarios y así podré ayudarte mejor. Te recuerdo darle like al video si te gusta y aún no lo hiciste. Que te suscribas al canal para estar pendiente de los nuevos videos que voy a ir subiendo. Y date una vuelta por inspiración Free From Crochet para ver los videos que están esperando ser descubiertos por personas como vos que aman al crochet. Bueno, acá te dejo el desafío logrado. Después de varias vueltas de puntos bajos y relieves, logré emprolijar los bordes de esta alfombra o felpudo. Te dejo en compañía de esta música para que veas con atención cómo logré, con simples trucos, solucionar el pequeño defecto que tenía. Mira estos videos que te seleccioné, te van a gustar. Y como siempre, un placer de tenerte como copiloto en este viaje tejeril por YouTube. ¡Suscríbete al canal!